La verdadera grasa para mantener el cabello saludable. Si tienes el cabello listo, es para ti, porque fortalece la fibra capilar. Y si tienes el cabello rizado y andas inventando con la plancha con calor, también es para ti, porque te ayuda a recuperar tus ondas perdidas. Pero si eres una rizada natural, tranquila, que esta rutina también es para ti, para mantener la salud de tu cabello y más aún si tienes porosidad alta. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bendiciones para todas. Bienvenidas nuevamente a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes un tratamiento para el cabello seco maltratado. Quiero compartir esta rutina completa y me parece justo mostrar todo lo que hago también para eso. Por eso quiero mostrarte que estoy utilizando este living, que es realmente un tratamiento que contiene queratina, no un tipo de queratina paralizar el cabello, eso no tiene nada que ver. Eso yo lo utilizo antes de aplicar el tratamiento que voy a compartir más adelante con ustedes, porque eso, chica, penetra en la fibra capilar, ayuda a evitar el pelo quebradizo y así podemos utilizar un tratamiento acorde a cómo esté nuestro cabello. Por ejemplo, suponiendo que nuestro cabello está bien maltratado, quebradizo, que está en las últimas, podemos utilizar este tipo de productos que son en dos pasos, un acondicionador para balancear y devolverle la humedad perdida y el tratamiento de proteína que le dará cuerpo, que devolverá los rizos perdidos o simplemente si nuestra fibra está bien maltratada. Ese tipo de productos son buenos para recuperar un cabello maltratado, pero no siempre se pueden conseguir, por eso te voy a enseñar hoy una alternativa que puede hacer mucho por nuestro cabello. Uno de los ingredientes que compiten con este tipo de tratamiento es la leche de coco. Esa leche de coco yo la coloco un día antes en la nevera para que se congele la grasa y así retiro el agua al día siguiente que la voy a utilizar y mira cómo queda la cremita de coco que es lo que estaré utilizando también media cucharada de aceite de coco es que las propiedades que contiene el coco refuerzan el cabello y también ayudan a estimular el crecimiento y detener la caída. No voy a calentar esto, simplemente lo estaré utilizando así. Y entonces también estaré utilizando dos cucharadas de un acondicionador cualquiera, puede ser, ay ya se me botó, dos cucharadas o tres. Voy a agregar, ay se me va a botar otra vez. Y qué es lo que me pasa. Tres, tres cucharadas. Es la hora que está de noche. Y voy a salir mañana temprano, entonces quiero, no me quiero, quedar con el pelo así. Voy a agregar un poquito de queratina, chicas, porque estos tratamientos, de eso se trata, son queratinas líquidas, por supuesto con otros ingredientes y eso ayuda muchísimo a recuperar el cabello maltratado, el cabello que está a falta de queratina, de proteína, de todo eso y también aminoácidos. Entonces chicas, este tipo de queratina, que es una queratina vegetal hidrolisada, nosotros lo podemos comprar y tener en la casa para agregarle a los tratamientos que preparamos. Si se consiguen, porque yo lo conseguí, este tipo de productos se consiguen en los lugares, en internet, pero también hay tiendas donde venden productos para la cosmética natural. Ahí lo conseguimos, donde venden cosas para preparar jabones de olores o jabones de eto, para crema, todas esas cosas naturales, ahí podemos conseguir ese tipo. Y simplemente voy a tomar un poquitito de eso, miren, no es mucho, un poquitito y lo voy a agregar al tratamiento. Podemos agregar este tipo de queratina líquida o proteína de arroz. Si no tenemos proteína de arroz, con sacar el, agregar un poquito de arrocito y eso, y sacar una leche de arroz, podemos también aprovecharla. Aunque ese tipo de proteína, en este caso, son hidrolizadas y por eso, eso penetra mejor en la fibra capilar. En caso de nosotros no conseguir ni esto, porque se nos hace difícil encontrarlo o nos sale muy caro, este tipo de producto, podemos optar por ir a cualquier tienda donde venden productos para el cabello. Y vamos a encontrar este tipo de productos, que son, este es queratina también. Es un living, este en este caso es un living que podemos utilizar tanto en el cabello seco como el cabello mojado. Lo dejamos actuar y no necesitamos enjuagarlo. Yo le voy a agregar un poquito a esto. Miren. Ay, ay, ay. Le voy a poner unas cuantas. Pero es un tratamiento, chica, que vale la pena salir a buscarlo. Tomen nota, tomen nota por algún lugar. No necesitan la misma marca. Es un producto parecido. Que sea un living con queratina, que se pueda dejar en el pelo. O también si lo conseguimos de eso, que tenemos que retirarla también, no hace un buen trabajo. Yo quiero reforzar un poco mi cuero cabelludo también. Y voy a aprovechar que el aceite, la leche de coco es muy buena. Y estaré agregando también una cucharada de aceite de romero. Esto es oliva y romero macerado. Es un palo, chica. Hacer esos aceites. Miren qué verdecito está. Y agregué eso. Ahora, simplemente, voy a mezclar todo esto. muy bien. Y esta, chica, es la consistencia. Se ve en uno crumo. Este es el aceite de coco, pero no lo quiero calentar porque voy a poner el cabello más tarde luego bajo un secador. Y con eso es suficiente. Bien, ya está listo el tratamiento y lo voy a aplicar en todo el cuero cabelludo primero, o sea, hasta la mitad del pelo. Este es un tratamiento que es tanto como para ayudar la fibra, pero estimula el crecimiento del cabello. Por eso yo comienzo aplicándolo en el cuero cabelludo para darme masaje ahí que no me esté chorreando. Y más o menos unos 3 minutos yo duro. Entonces sí, lo aplico en todo el pelo, en la punta y eso. De esa manera. Me voy a colocar un gorrito plástico y voy a entrar en el secador por unos 20 minutos. minutos y ya ustedes saben, ya regreso. ¿Qué puede ver? Ay, 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 ahora sí fue verdad que me quedaron cortes. Ay, mi amor, ahora es tan corto, corto, corto. Pero ese es un tratamiento que penetra en profundidad si lo utilizamos de esa manera, si aparte de utilizar el coquito, agregamos un poquito de queratina hidrolizada, podemos comprar ese tipo, si no podemos comprar una ya preparada, si no también podemos utilizar el tratamiento de dos pasos, que es buenísimo. Yo me imagino que cuando ese pelo se seque más, me voy a quedar como el gallo Claudio. Oh, my gosh. Y así está el cabello al día siguiente. Ah, no, en la noche yo lo lavé y apliqué una crema de peinar con gel. Así está el resultado. Y cuando ya estaban completamente secos, así estaba mirando. Estaba observando la calidad del pelo que tanto ha sufrido la fibra después de durar, no sé, tengo como dos meses pasándome la plancha y en esta ocasión quería ver cómo estaba el pelo. En la parte de delante los rizos se soltaron un poco más. No le veo, no me siento mal porque realmente ahora solo quiero tener el cabello saludable, sea liso, rizo o como esté. Nada, gracias por ver el video. Nos vamos a ver en un próximo. Bye, chicas.